Yo llegué al final de mi zona, en el barrio todo se aponta Con mi hijo de tu diapero, si no es para tu paseo, la piedra Con tu vientre de un paseo, sabanero, con carines de amor, los contas Para que quede todo potente, y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la llenar, mi paseo, sabanero Y siempre voy pa'lante como un prisionero Tocando la llenar, mi paseo, sabanero, con carines de amor ¡Adiós! Tocando la llenar, mi paseo, sabanero, con carines de amor Tocando la llenar, mi paseo, sabanero, con carines de amor Tocando la llenar, mi paseo, sabanero, con carines de amor Tocando la llenar, mi paseo, sabanero, con carines de amor Tocando la llenar, mi paseo, sabanero, con carines de amor Tocando la llenar, mi paseo, sabanero, con carines de amor Tocando la llenar, mi paseo, sabanero, con carines de amor Tocando la llenar, mi paseo, sabanero, con carines de amor Tocando la llenar, mi paseo, sabanero, con carines de amor Tocando la llenar, mi paseo, sabanero, con carines de amor Tocando la llenar, mi paseo, sabanero, con carines de amor Tocando la llenar, mi paseo, sabanero, con carines de amor Tocando la llenar, mi paseo, sabanero, con carines de amor